Hola mis amigas que tal bienvenidos a un nuevo episodio de cuidando mi hogar espero que estén teniendo un precioso principio de semana en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo nuestro desafío del día número 16 pero primero quería comentarles que el desafío de ayer día domingo lo puse en la pestaña comunidad también lo van a poder encontrar en instagram y en facebook como los domingos no hago vídeos por eso no les compartí pero hoy simplemente quería comentarles que en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando como yo hice mi planificación de menú ya que ese fue el desafío del día de ayer empezar a plantearnos cómo podemos hacer un menú en nuestro hogar ya sea semanal o quincenal o cada mes como mejor a vos te convenga pero tener una planificación de menú es algo muy bueno que te va a ayudar a comer más saludable a poder cocinar todo lo que realmente tienes en tu casa y no desperdiciar nada y tercero también economizas muchísimo ya que de esa manera no está saliendo a comer afuera o pidiendo comida a casa ya que todos los días tienes un plan de qué comidas van a ser vos y tu familia así que espero que terminando este vídeo pasen por la descripción ahí van a encontrar toda la serie en donde les compartí cómo pueden planificar un menú así que espero que les sea muy útil y con respecto a la depuración de ayer también fue depurar nuestros armarios nuestros clóset también hice un vídeo entero de cómo yo transformé mi armario ya que yo les comentaba que yo no tengo cajones son todas repisas o estanterías entonces fue un gran desafío para mí poder tener la ropa organizada que no se me estuviera viniendo todo arriba de esas estanterías así que si también ustedes necesitan ideas y motivación de cómo pueden depurar sus armarios sus clóset y organizarlos también en la descripción les voy a estar dejando esos vídeos para que terminando este pasen por allá pero hoy es lunes comenzamos la semana ya nos quedan muy poquitos días para terminar nuestro desafío de los 21 días y en el día de hoy la idea es empezar a tener un día designado para realizar nuestros pagos para realizar nuestras citas tanto médicas como de corte de pelo citas con nuestros hijos actividades de ellos y también un día en donde puedas planificar tu presupuesto familiar yo generalmente el día que lo hago es el día miércoles también haciendo clic por acá arriba en la y en la descripción les voy a dejar también como yo me organice con mi agenda como me organice con mi día de escritorio y como ese día es un día en donde me siento realizar todas esas tareas administrativas que como mujeres como mamás nos tocan hacer en nuestros hogares así que espero que hoy puedas designar elegir un día uno que sea apropiado para vos que te alcancen unos minutos no tiene que ser algo que tengas que sentarte por largas horas el con la práctica van a ir viendo que va a ser mucho más rápido va a ser mucho más sencillo poder realizarlo como todo cambio como todo hábito lleva tiempo agarrar ritmo pero una vez que lo haces es excelente así que ya les he mostrado también como yo realizo mis actividades con mi agenda así que también toda esa información en la descripción del vídeo se los voy a dejar para que cualquier duda o consulta que tengan en esos vídeos espero poder responderles esas preguntas y no me dejan saber aquí abajo en la casilla de comentarios así que básicamente eso es hoy planificar un día en tu semana que puedas organizarte para realizar tus tareas administrativas en el hogar ya sea que vos sea la que haga los pagos en casa o no si vos seas la que hace las citas médicas y todos los estilos de citas que en nuestra familia necesitamos programar que lo puedas hacer en un solo día y de esa manera tenés toda tu semana tranquila relajada de que está todo en calendario todo en agenda y a la siguiente semana volvemos a comenzar así que si tienen preguntas como le digo me lo dejan saber en los comentarios y con respecto al desafío de los 30 días depurando espacio hoy vamos a estar depurando nuestros calzados vamos a estar revisando todos nuestros zapatos, zapatillas qué cosas utilizamos, qué cosas no, qué cosas ya no nos interesa tener ahí y que lleva tiempo guardado en nuestros armarios así que en el día de hoy, día 16, revisen esos zapatos fíjense si se lo pueden regalar a alguien que quizás le dé mejor uso donarlo, si están dañados, tirarlos para qué vamos a estar guardando algo que al final siempre estamos ya lo voy a arreglar o ya se lo voy a dar a alguien o ya lo voy a regalar hoy es el día en el que pones tu cronómetro por 15 minutos y empezamos a depurar todo nuestro calzado como siempre les digo no solamente es necesario que hagan el de ustedes sino también el de su familia animen a su esposo a que él también lo haga en su tiempo en el tiempo que él pueda y también a decirle a nuestros hijos dependiendo la edad que tengan podemos darles una manita ayudándoles o no o ellos solitos lo pueden hacer por ellos mismos así que desafío de hoy depurando espacios nuestro calzado ya como ven va faltando muy poquito todo este mes de noviembre ha sido de muchísimo progreso muy productivo organizando y limpiando nuestros hogares así que espero que toda esta semana puedan encontrar la motivación el ánimo para continuar no se olviden de estar practicando las otras rutinas de seguir incorporándolos en nuestro día a día y cuéntenme aquí en los comentarios cuáles de todas estas rutinas son las que más les está costando o cuáles son difíciles para ustedes o cuáles quizás no ven necesario en su estilo de vida cuéntenme aquí abajo cómo les está yendo para más o menos hacerme ideas y saber cómo en las próximas semanas próximos meses si lo volvemos a realizar a este mismo desafío poder pulirlo y hacerlo de una manera que se adapte a ustedes así que espero que tengan una excelente semana gracias por su compañía gracias por su visita y cuídense mucho chao strony la la chao chao ton ¡Suscríbete!